¡Suscríbete al canal! Los cojines están siempre cerca de los sofás, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar los cojines para el ejercicio y os voy a enseñar una secuencia de movimientos y vamos a prenderlos en una posición sentada, por eso vamos a sentarnos en el sofá. Vamos a tener nuestro cojín. Vamos a abrir los brazos. Dejad el cojín a un costado. Aseguraos de escoger un cojín ligero, porque si es pesado será difícil, ¿vale? Empecemos. Imaginad que cada movimiento que haremos está asociado a un número. Quiero que digáis los números conmigo, ¿vale? Usemos las manos. El cojín está en la mano derecha y va a tocar la rodilla izquierda. Entonces, este será el movimiento uno. Y cuando vuelve, el dos. Vamos a contar siempre que nos movemos. Otra vez. Uno. Dos. Ahora nuestro tres será en el medio. Vamos a pasar el cojín para la otra mano. Practicando este cierre, entonces tenemos el tres. Y ahora, mientras soltamos con la mano derecha, cuatro. De nuevo, posición para empezar. El cojín está a mi derecha. Voy a hacer uno, dos, tres en el medio, cuatro, la abro de nuevo. ¿Vale? Otra vez. El cojín en mi derecha. Y uno, dos, tres, cuatro. Vamos a añadir más. Por eso, cuatro, vamos a tocar la otra rodilla ahora. Entonces, será el cinco. Volviendo, seis. Para el medio, siete. Para el otro lado, ocho. Entonces, contamos a propósito para ver si lo hacemos siempre bien. Empecemos del principio. Vamos a la rodilla izquierda. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale, por eso está bien. Ahora añadimos algunos más. Entonces, ahora vamos a los pies. Vamos a tocar el pie opuesto. Por eso, venimos aquí. Tocamos el pie y volvemos hacia atrás. Y cambiamos. Vale, y vamos en ocho, creo. Entonces, este será el nueve. Volviendo, diez. Vamos al medio. Once. Abriendo, doce. Vale. ¿Lo hacemos desde el principio? Descansamos un poco los brazos. Como he dicho, utilizad un cojín ligero. Entonces, seguimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, y doce. ¿Vale? Vale, tengo que intentar hasta el doce y el doce es aquí. Vamos al otro pie. Por eso, este será el trece. Catorce, quince, y dieciséis. Si todo va bien, este será el dieciséis. ¿Vale? Bajando un poco los brazos. Y vamos a intentar hacerlo todo junto. ¿Preparados? Desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, diez, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Vale? Lo logramos. Vamos a intentar hacerlo más rápido. Vamos a intentar un poco más rápido. Por eso hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Vale? Mientras intentáis este ejercicio una y otra vez, vais a ver que cuanto más rápido lo hacemos, algunos errores van a aparecer en el contaje del medio. ¿Vale? Hagámoslo una vez más. Un poco más rápido y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y los brazos arden del esfuerzo, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a intentar utilizar nuestras transiciones en el medio para una postura de pie. Vamos a ponernos de pie cada vez que venimos al medio, ¿vale? Entonces vamos a intentar, aquí, si hago, uno, dos, tres, me paro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nos sentamos en el siete, cambio siempre de posición cuando llego al medio, manteniendo la concentración en el número que estaba. Por eso, ocho, nueve, diez, once, subimos, doce, trece, catorce, quince, bajamos, y si todo va bien, dieciséis. ¿Vale? Vamos a hacer esto bien y seguros. Está bien hacerlo en el sofá porque es más seguro que una silla. ¿Vale? Por eso, si pasa algo, apenas nos caemos en un lugar mullido. Lo intentamos de nuevo desde el principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¡Vale! ¡Bien! Ahora vamos a intentar hacer esto con música. Los movimientos van a ser similares al ritmo y la velocidad estará alineada con la música. ¿Lo probamos? Lo haré en una posición de pie. ¡Vale! 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 Mantened el foco donde vais a tocar después. Lo haremos todo en una posición de pie. Rodilla, abrir. Cambio. Rodilla, abrir. Pie, abrir. Pie, rodilla. Empezamos desde el principio. Seguro. Intenta hacerlo más rápido. ¡Dios míos! ¿A quién se le ocurren estas cosas? No perdáis el cojín. ¿Rodilla? Si os parece muy difícil, haced dos solo con las rodillas. ¡Abrir! Cambio. ¡Oh, vale! ¡Oh, es el final! ¡Ánimo! Movimientos amplios. Cambiamos. Vale. Muy bien. Hemos sobrevivido. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!